Ay se va a caer el puto vie Uhhh no se que le pego ese gorro 70.000 piezas de lego Sabes lo que lego vos primero? Porque por ahi te estoy hablando al pedo eh Que? Sabes lo que es lo lego Ah vos te distanís de lego? Si de 70.000 piezas Tardó como este año no se cuanto tardó Dale el puto Y yo que hay re verga Peleale perro peleale entretenelo Peleale Uh que arro Una sartén Dale 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 Johnny dale 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 guachú dale guachú Es uno solo? Si si esta con una sartén Allá hay un coso hay un Dacia Vienen a buscarlo Guarda 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 el Dacia Tienen arma usted? Escopeta Acá Yo tambien agarre escopeta ahora voy Lo quieren pisar Johnny? No lo ve? Donde donde? Ahi ahi Veni gato puto pisare Veni que lo entretengo Ahi se va Ahi se va Ahi se va Uh Me pedo? Chau lo espantamos Vamos a cruzar corriendo Vamos a cruzar corriendo Cierra ahi la base Cierra ahi la base Si me quedan 5 tiros No nos dejen pasar al puente Fijate adentro Johnny Caí balas de escopeta Junior esta corriendo dale No dije que había un buggy Siempre que jugamos somos negros No una moto pensé Un auto atrás nuestro Que vuelve el auto No no pero escondas dentro del arbol machu Ahi hay un ship Disparele Lo baje lo baje Lo baje Dale 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 Que hicieron gente machu Si se fue de preso eh Guarda guarda machu Dale eh Pará Gato fumo Tenia bala de 5 ¿Querés bala de 5? Si Ahi hay un buggy eh Vino un buggy Atrae el bondy freno eh guarda Atrae el colectivo freno un buggy No se que mierda Un ship Si hay un buggy Son dos Tiré a uno Te ha dejado pasar la mitad Tira uno Muerte otro Mateo Yo mateo 4 Mira otro ship Otro ship Y uno joder Esta divertidísimo esto Uh bajé otro Baje otro Baje otro Dos Nooo Reina Atrae el otro 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 Si estabas buscando vehiculos Se mira ahora Dale La puta madre Que choto No No le tiran No se que estaba atras Nuestro Que verga este Johnny Adelante nuestro tenemos gente todavia El otro El otro El otro El otro El otro El otro Que bardo boludo Eh Luteame 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 todo a mi Yo tiene la banda de cosas Uh No se que le pego ese gorro Tira con silenciador El otro A la derecha Tengo gente Tiene gente a la izquierda Johnny Ahí derecho En el drum ¿No había un casco? No, no, no Ah En la piedra derecho Johnny ¿La ves? ¿Ese que mataste tiene? En esa piedra En esa piedra El que mataste tiene Junior Tenia un casco Si de tres No le dije Por mas que este todo roto ¿Donde esta? Está detrás de esa roca El de sesenta Si de la que yo le digo Ah no, no, ni nadie Están todos muertes Quedan cinco nomas Si que Están toda una cosa Mirá Johnny Johnny quedate ahí donde esta Lechugala BSS tenía el muy croto Le quedan tres Debe ser un team Le quedan tres ¿Avanzo yo la veo o no? No, 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 no Pará, pará Si no lo vemos ¿A dónde quiere avanzar? Me disparan a mi eh Ok Ah, ahí lo veo Lo veo, lo veo Está en el árbol de... Cos... De ciento cincuenta a ciento sesenta y cinco Avanzó un toque Podés avanzar me parece Johnny Ahora, ahora le voy a llamar la atención al puto Tienen que subir igual, no? Si Están pasando esta colina creo Ahí está Me disparan lo puto Ah, están abajo ¿Dónde mierda están? Están acá en los árboles que estoy yo No, no, pues me tiran de abajo Dale, que le quedan dos nomás Júntense los tres No, no, pará, pará, agarrán chidito Es más estrategia No, 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 no Espérate ahí, espérate que yo me muestro El árbol que tengo de frente, hay uno Está caído Ahí el... Ese árbol, ese árbol De la derecha Maté a uno Vamos equipo Cinco Música Música